Muy buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase de español. Hoy nos encontramos ya en esta semana segunda de evaluaciones y bueno, pues vamos a trabajar también con lo que es nuestro proyecto. Vamos a seguir hablando sobre la diversidad lingüística. En esta ocasión tenemos el tema sobre reflexionar en los prejuicios y estereotipos relacionados con la diversidad. Trabajaremos en la página 90 y 91 de nuestro libro de Español 2. Aquí tenemos una imagen de la heteronormatividad donde nos pone los estereotipos del hombre y de la mujer, donde el hombre se pregunta o se dice, ¿debo actuar y vestirme masculino? Usaré el azul. La mujer dice, ¿debo de tener hijos para sentirme realizada como mujer? Todas las mujeres deben de jugar con muñecas, practicar ballet, no poder decir las cosas que piensan. Los hombres, ser juzgados por llorar, deben de amar el fútbol, jugar todos los hombres con sus carritos. Entonces son estereotipos. Si usas un color rosa, pues eres menos hombre. Bueno, si usa, la mujer usa pantalones o el pelo corto, ya es lesbiana. Entonces eso, pues no tiene nada que ver con la personalidad de alguien. Puede haber personas que son, por ejemplo, tatuados y no son drogadictos. Son juzgados de mala manera. Bien, vamos entonces a ver con este ejemplo que hemos empezado los estereotipos. Vamos a ver lo que nos dice el libro en las páginas 90 y 91. Bien, en el número uno nos dice el siguiente texto escrito en el siglo XIV. A la derecha se presenta una versión actualizada. Para que te sea más sencillo leerlo. De los ojos hoyos tan fuerte, mientras el orando tornaua la cabeza y estatua, los contados vio puertas abiertas y voz sin canados, alcandras, cuasias, sin pieles y sin mantos. Es sin falcones y sin actores mudados. Sospiro miocir, samucho, ahuy grandes cuidados. Fablo miocir, bien y tan mesurado. Grado a ti, senor padre que estás en el alto. Esto me ha vuelto mis enemigos malos. Cronista, de sus ojos fuertemente llorando, de un lado a otro volvía la cabeza mirándolos. Vio las puertas abiertas y contrapuertas sin canados. La percha vacía, sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores ya pelechados. Suspiró miocir y se sentía muy preocupado. Habló miocir sumamente mesurado. Bendito seas, señor padre, que estás en lo alto. Esto me han devuelto mis enemigos malvados. Muy bien. Anota la letra del nivel de lengua que cambia en el fragmento. Tened en cuenta que puede cambiar más de una sola vez. Fonético, morfológico, ortográfico, léxico, sintáctico, semántico. De los, de los, sus ojos, de sus ojos. Fuertemente, ah, fuertemente llorando. Los cantado, mirándolos. Tornagua, volteada, vio puertas abiertas, vio las puertas abiertas. Canados, candados, guancías, vacías, falcones, halcones, suspiros, suspirón, fablo, alón, miocir, miocir. Compara las respuestas con las de tus compañeros y con la guía de tu profesor lleguen a acuerdos sobre la mejor forma de analizarlos. Revisa en pareja los textos que han analizado y agreguen una fila adicional a su tabla y expliquen en qué nivel de la lengua operan los cambios que han detectado. En las actividades de esta lección pudiste comprender que las variaciones que ocurren en la lengua pueden afectarla en sus distintos niveles. Conético, morfológico, ortográfico, léxico, sintáctico y semántico. Con esto tendrás ahora una idea más clara de cómo operan las variaciones lingüísticas. Esto te permitirá reflexionar sobre ellas. Reflexionar sobre los prejuicios y estereotipos asociados a la diversidad. Las variaciones lingüísticas son solo una parte de las muchas diferencias que existen entre las diversas comunidades de personas que hablan el español. Si observas bien, notarás que además de la lengua, cambia la forma de comer, vestir, de vestirse o de celebrar fiestas. Sin embargo, estas diferencias provocan frecuentemente prejuicios. Entonces, consideramos que nuestra forma de hablar es lo normal y consideramos que sí, de otras formas, son inferiores o mejores que la nuestra. Nada más alejado de la realidad. En esta lección comprenderás que la diversidad es un fenómeno propio del ser humano y que es importante aprender a valorarla. ¿Hay variantes lingüísticas mejores y peores? Entonces, lee los siguientes pares de afirmaciones que anotan con una paloma en la que se parezca más a tu forma de pensar. Es muy tonto que en otros países se le llame choclo al maíz y palta al aguacate. Todos deberían nombrarlos como en México porque aquí es donde estuvieron. En otros países se les llama choclo al maíz y palta al aguacate y es muy interesante conocer estas variaciones. Los adultos tienen una forma muy aburrida de hablar. Incluso cuando intentan usar palabras que yo empleo, se escuchan ridículos. Las personas de cada generación hablan diferente y eso va cambiando conforme crecen. Qué increíble es comprender cómo cambia la lengua. En otras regiones del país tienen acentos muy chistosos. Me parece muy divertido imitarlos y burlarlos de la forma en la que hablan. Cada región se habla con un acento diferente. Me gustaría hablar, saber cómo perciben en otros lugares el acento de la región donde yo ocupo. Entonces esto es lo que vamos a marcar. Dependiendo de lo que ustedes piensan, vamos a ir haciendo las palomitas. Regresamos a las diapositivas. Recuerda que nos encontramos ya en el periodo de evaluación y que al estudiar lo más importante es repasar, no memorizar, así tus aprendizajes serán significativos y podrás aplicarlos en los diversos ámbitos de tu vida. Muy bien jóvenes, nos vemos en nuestra próxima clase. Que pasen un excelente día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.